2% malos, para el Jerry y el Benja, que se mató, llegó el Mugger, que se calabando. Hoy llegó el Minuto Vergara. Ah no, Minuto Vergara. ¡Venga que sabor el Mugger! ¡Bailamos la Cumbia! Mirita. Para Mirita. Para alguien del sonorámico. ¡Vamos, Mugger! ¡Venga la Cumbia! ¡Venga los amores! ¡Vamos allá! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos allá! ¡Los Super Rey! ¡Señigo Julio! ¡Vamos allá, Veningo! ¡Baila rico! ¡Baila sabroso! ¡Señigo Juan Lorozco! ¡Alberto Náquera! ¡Lomacio de la Piroféctrica! ¡Señigo Juan Larosco! ¡Gracias!